¡Haz un vídeo! ¡Haparrique! 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 Soy una taza Una tercera Una cuchara ¡Y un cuchara! ¿Cómo sigue, Faro? Soy un plato Soy un plato ¿Llano? ¿Llano? ¿Un plato llano? ¿Llano? Y un tenedor ¿A ver qué sigo? Gracias Soy una compresa Con alas Sin alas Soy un tampón ¿A qué voy a hacer? Lo de la uberroncho La uberroncho La cartulina roja Se sina La uberrita El burrito y salas El burrito y salas ¿A qué acaba el elefante? Que sé que te ha gustado La gente está flipando ¿A qué hago? Venga No sé, tío Llevas un minuto Intentanos algo, ¿quién? ¿Qué hacemos, Sara? ¿Qué hacemos, Sara? ¿Ya, no? No, déjame Córtalo Albix A mí no me grabes Estoy albando Dime Abro Todo el chicho se ha visto ¡Señor! Ya corta, Albi Ya corta Cuéntame algo La soledad ¿Qué dura es? La distancia La distancia La soledad El reencuentro El bostezo La risa Sacan así un moco Busquen a Waldo Busquemos a Waldo ¿A Waldo, tío? Ay, qué bonito ¿Lo vas a subir al 20 o al YouTube? ¿O lo subo yo? Me lo paso Me lo paso Me lo graba el libro ¡Neglics!